Por todas las ofensas que me has hecho a cambio del dolor que me quedó por las horas inmersas del recuerdo me voy a dedicar esta canción cantando no hay reproche que no duela se puede maldecir o bendecir con música la luna se desvela y el sol se hace el tarde pasa a mí se hace un saludo y el sol la luna se hace la luna se hace la luna Gracias por ver el video.